El día de hoy vamos a ver la instalación del acuario de 162 litros Que va a estar compuesto por grava natural, piedras rojas, bueno volcánicas Un filtro de cascada de 450 litros, una cabeza de poder de 1200 litros Un tronco, un calentador, la rejilla de un filtro de plataforma adaptada casi a su medida El termómetro marca azul, carbón activado y nada más A continuación voy a mostrar todo lo que va a estar compuesto Se me olvidó mencionar que va a haber un sifonador largo de la marca azul Como pueden ver la pecera tiene unas cuantas manchitas Ya se lavó y ahí tengo la rejilla Y va a estar sobre un mueble, no está hecho para pecera pero se adaptó con un metal en medio Para que soportara más peso ya que antes tenía por decir otras dos peceras de 40 y 80 litros Si se comenzó a curvar entonces metieron ese y desde ahí ya no le ha pasado nada y ya aguanta Como pueden ver va desde el suelo hasta arriba del mueble Y pues tiene bordes de aluminio Ahorita está mal colocada porque ahí está su unicel Recuerden que las peceras necesitan unicel Está forrado con otros plásticos Por si le cae agua no le pase nada El unicel por lo regular debe ser más grande que la pecera normal Como por ejemplo ese tiene igual unicel cubierto de plástico Pero bueno de cartoncillo así que se lo quité Lo primero como pueden ver es carbón activado De cáscaras de coco, fibra de coco También están las sobrecitos de tela Y está la rejilla de 90 centímetros de largo Y abajo no sé si se alcanza a ver Tiene los tubos, bueno mejor dicho torres de oxigenación Que en este caso no se le van a poner Porque pues va a tener otros mecanismos de filtrado Y eso por qué lo pongo si no se va a ocupar Porque evita el contacto directo de las piedras Y el vidrio evitando que se pudiera romper o rayar gravemente Y también hace que toda la, bueno la mayoría de la suciedad se deposite Debajo de la grava entre el vidrio y la rejilla Ahí tengo el carbón activado Que es suavemente para acuario De cáscara de coco Que va a ayudar para eliminar algún medicamento Cuando se aplica la pecera Con sus dos sobrecitos, costalitos Como le quieran decir Ahí por tamaños Ahí ya nada más se jala, se cierra Y ya la amarras O se le pueden poner esas como bioesferas Cuando ya no sirva la esponja O sus medios filtrantes que he traído Eso es lo que se le adapta entre otras cosas Lo segundo es la cabeza de poder Que como dije anteriormente Es una Sony SPH 1200 O sea que es 1200 litros por hora Es usada Ya la tenía anteriormente Pero pues obviamente no se ocupaba Porque este no se podía ocupar Porque era el acuario muy pequeño Antes estaba en otro acuario del mismo tamaño Como ven ahí está No más que ahí tiene un cable pelado Y me da suelta electricidad Ese es el problema que tengo posteriormente Que va a ser igualmente explicado Tiene esa plataforma Pero realmente va con esponjas Ese no más era Es para que se haga el ciclado Ahí está el cable pelado Y entonces eso no más para que Reduzca o aumente el caudal que suelta Ahí dice que es de 1200 litros por hora Y pues de todo lo demás está bien Después le voy a meter unos cartuchos O vasos con esponjas Que le va a ayudar A retener material contaminante Para el acuario Mientras que pues se ve de buen uso Y estoy viendo más o menos Donde colocarlo Si atrás o adelante Que yo creo que la mejor posición es atrás Así que ahora vamos a pasar Con lo siguiente Que sería el calentador Ese es el que sale de 40 litros Es de 50 watts De igualmente la marca Zuni Me hice más una buena marca Y pues es de la que por lo regular traen Que yo creo que mientras va a funcionar bien Aunque después necesito comprar otra Ahí tengo la cascada SFH400 Que es de 400 litros por hora Igualmente de la marca Zuni Que es la que está funcionando En la de 40 litros Que pues funciona bien Cuando se me descomponga esa Voy a comprar otra más potente Ese es el termómetro Aso Que es muy buena marca Y pues por lo regular se conecta Bueno se pone al lado contrario del calentador Para medir la temperatura realmente del otro lado Ahí tengo el sifonador largo Que va a ayudar para limpiar la pecera El fondo Ya que uno corto pues tendrá que estar introduciendo la mano Y con ese ya no tanto Es de la marca azul Igual muy buena marca Así que pues esto sería todo lo que voy a ocupar para el acuario Ah de veras El pentaviocar Ese elimina seis complementos Son el cloro La turbidez Los metales pesados Y crea una capa protectora a los peces Para que no se dañen Si se dan cuenta Los peces están recubiertos como una especie de babita Y es eso lo que les ayuda Y es eso lo que les ayuda A proteger A protegerlos Con lo que voy a estar alimentando a mis peces Sería con el Guppy Flex Que es una dieta balanceada Especialmente para los guppies Aunque actualmente se me acabó el botecito También le estoy dando color flex Que es una dieta balanceada para dar color A cualquier tipo de pez Que como pueden ver vienen ojuelas Que serían como peces de boca pequeña También Pues tres grandes vitaminas Para dar el color Lo que también les voy a estar dando Es el disco de algas Que como pueden ver Está en lo del Guppy Flex Porque se me acabó el Guppy Flex Y mete aquí Los discos de algas Que vienen en un sobrecito Eso va a ser para los plecos Ya que les gustan las algas Y pues es Es prácticamente lo mismo Bueno Ese voy a estar probando A ver si comen Aunque realmente es para una tortuga Voy a probar Si se comen Las gambitas A continuación Lo que estamos viendo Son una roca volcánica Que se va a introducir al acuario Y la grava Que igualmente se va a introducir Ya está lavada Y un poco descontaminada Que obviamente No se le pueden quitar Todas las bacterias Y como pueden ver Ya instale el acuario Totalmente Recuerden que Para llenarlo Ya no es necesario Las cubetas Ya que va a ser demasiado Cubetas de 10-20 litros De 20 litros Nos haríamos prácticamente 8 o 16 viajes Bueno no son 16 Por ida y vuelta De 20 litros Y eso la cubeta No va a ir en el total Lo que es más recomendable Es directamente Jalar una manguera Y echar el chorro Al agua Evitar Dar el contacto Directo del chorro Del agua Con las piedras Ya que Desacomodaría Sus Instalaciones Y Ahí es cuando La cabeza de poder Me da problemas Y comienza El Este Electrocutar Por El cable Pelado Que en su tiempo No sabía que lo tenía Y pues Lo tendré que dejar Sin funcionar Mientras que Como tengo La cascada Pequeña Nada más Voy a sacar Todos los Guppies Y me los va a llevar Al acuario de abajo Porque Si me llevo Los tetras Y los alevines De Guppie Los ángeles Las coridoras Etcétera Se los van a matar En el acuario de abajo Porque son Demasiado Pequeños Entonces Me voy a llevar Los guppies Ya que faltaría Oxígeno Que los alimentara Y estarían Boqueando En la superficie Del acuario Y morirían Hasta que Se queden Ahí estamos Viendo El acuario Como está Con el agua Turbia Porque recién Se echó Y todas Esas burbujas Son oxígeno Que se puede Ir quitando Con la red Se va quitando Y van desapareciendo Las burbujitas De aquí voy a esperar Un mes Para el ciclado Aunque Realmente voy a aplicar Una técnica Para ver si funciona Que es el ciclado Instantáneo Aun así Aunque lo aplique Voy a esperar Una semana Para asegurar Que se haya Proliferado Por todo El acuario Perfectamente Nada más Está funcionando El filtro De cascada Pero aún así No es suficiente Porque eso Recuerden que Tiene que mover Entre 3 y 4 veces Los litros Del acuario Son 180 Digo 160 litros Son 320 Necesita mover Cerca de 640 litros Más o menos Y la cascada Es de 400 litros Le hace falta Su cabeza De poder Y Este ahí Voy a mantener El carbón Activado Como pueden ver Ya está funcionando La cascada Y apenas Se entró Por sus ranuras Ya que El borde De aluminio Era muy Grueso El vidrio Es hecho De 6 milímetros Para que Aguante Si El máximo De Por decir De un acuario De 4 milímetros Del vidrio De 4 milímetros Son 40 litros Como pueden ver Ahorita le estoy comenzando A quitar Y si está realmente Turbio el agua Está como Blanquecina Por la Suciedad Pero En unas Pocas horas Este Ustedes Tienen que echar Comida Cada tercer día Y Se va a quedar Así un poco Blanco el acuario Y después Se va a ir aclarando Porque Recuerden Que se tiene que Hacer el ciclado Pero pues Mientras Les voy a arreglar El filtro De cabeza De poder Poniendo Silicón Y hasta que Se acaben Los dos filtros Voy a ir comprando Si se acaba La primera La cascada O la O la cabeza De poder Pero los voy a ir Cambiando Ahí tenemos Un pequeño Pez Que es Una prueba Es un Charal Así que Está haciendo La prueba Para ver El agua Que tal Contaminada Está Recuerden Que De tomos El charal Pues es Muy fuerte Revisé Cuando vayan A hacer Una prueba Así Revisen Que el charal No está Enfermo Como pueden Ver Ahí Pasé Ya están Ambientándose Los guppies Y una cabeza De poder Igualmente De 1200 Litros Por hora Y ahí Está igual El cable Destapado Pero no Está pelado Pelado Que quiere decir Que tengo Una abertura El agua Está un poco Verde Y ahí Están Ya de por sí Unos guppies Y están Todos los demás Guppies Que se están Ambientando Esa pecera Tiene reproducción De molis Y ahí Tengo Para sacar La primera Cámada De Molivalón Que por cierto Al final Del video Bueno después De grabar El video Se murió La molivalón Como pueden ver Hay goldfish Que por eso No quiero pasar Los tetras Neones Ahí está Un plecos Que voy a pasar Después Pero si pasa Los demás tetras Van a ser comidos Por los goldfish También tiene El sistema De cabeza De poder Y cascada Para La pecera Que son 134 litros Igual Tiene Sus rejillas De Este Filtro De Plataforma Y se están Ambientando Los peces De Tiene De Urralon De De Es De ¡Gracias! ¡Gracias!